¿Quién arregla las andas y cuánto se gasta para cada una de las procesiones? La mayoría de los católicos participan en cada una de las procesiones que se realizan en la cuaresma y muchos observan detalladamente los adornos que lleva el anda donde van las imágenes de Jesús María, entre otras. Pero no todos saben quién las arregla y cuánto se gasta en arreglar cada vez que se realiza una procesión. Para ampliarnos esta información, entrevistamos a Edgar López, secretario de las Hermandades de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Déjeme contarle que para la elaboración de andas se involucran familias. Para este año, como siempre, se tocan puertas en las diferentes familias católicas de nuestro pueblo y ellos son los que se encargan de financiar y de conseguir el adorno que cada anda utiliza en cada cortejo procesional. ¿Cuántas personas participan más o menos por cada año? Son aproximadamente de cuatro miembros en adelante de cada familia, ¿verdad? Porque al menos hoy podemos observar que hay alrededor de cinco o seis personas ahí arreglando las andas que saldrán esta noche. ¿Cuáles son las imágenes que tradicionalmente se usan acá en Nuestra Señora del Carmen? La tradicional y la central de nuestros cortejos procesionales puede ser la de Jesús Nazareno. A ellas, pues dependiendo el significado de cada anda, se le pueden colocar ángeles y diferentes representaciones que se utilicen de acuerdo a las imágenes que tengamos disponibles nosotros por acá. ¿Si dáramos alguna cantidad de promedio en el gasto para la elaboración de una anda? Dependiendo, porque de acuerdo a los significados también y al uso, a lo que se le vaya a colocar a la anda, a lo que se le vaya a utilizar, el tipo de material, porque el duroport, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Hay andas que ascienden desde mil hasta dos mil y las de Viernes Santo que están un poquito más elevadas, ¿verdad? Pero ya dependiendo las posibilidades de cada familia, porque nosotros no les decimos a la gente, miren, háganos una anda de tanto valor, ¿verdad? Sino que se acomodan a las posibilidades que ellos puedan tener también para poder colaborar. ¿Cada población tiene su profesión? ¿Cuántas hacen realmente en lo que es cuaresma acá en la provincia? Son cinco viernes de cuaresma, estamos hablando, perdón, son seis con el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy pues ya son dos andas, porque sale la Virgen de Dolores, luego la de la Semana Mayor, que son tres andas, la de lunes, martes y miércoles santo, viernes santo son otras dos andas, perdón, cuatro andas, dos por la mañana y dos por la noche, sábado santo tenemos otra y la de domingo resurrección. ¿Cuál es el mensaje para la población, para que participe en la elaboración también, para que se involucre un poco a poco? Bueno, pues un llamado a toda la población católica, ¿verdad? Y no católica, porque sabemos de que todas estas actividades atraen bastante a mucha gente, tanto gente que viene de visita, ¿verdad? Gente que es oriunda de nuestro pueblo y por cuestiones laborales, están en otros lados y vienen a visitarnos. La invitación es para que se involucren en las actividades de Semana Santa, de esa Semana Santa que ya tenemos a las puertas ahorita, ¿verdad? Que se involucren, que son actividades que nos vienen a evangelizar y que nos ayudan a seguir fortaleciendo esa fe en ese Cristo vivo en la que nosotros ponemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza para poder seguir adelante.